A ver, como diría el maestro, nos arqueñaste. ¡Ristería! Oiga, hay una canción que todo el mundo se sabe, pero que nadie la pide. ¿Qué más todo lo ve? Es original. ¿Usted también le gusta? ¿Qué todo es? ¿Qué todo es? Y el maestro ya está todo comprendido. ¿Y qué se vio los morales? ¿Qué se vio los morales? A ver, ¿qué se vio los morales? Oiga hermano, ahí ha contado usted. Oiga, loco, ya. Conectado VIP. ¿Cómo suena? Yo no sé de eso. A ver, qué se lo tiene, qué se lo tiene. Aquí lo voy a pasar, aquí lo voy a tener en otro lado. Ándale. Ahí le dicen. Esta canción del mundo se la sabe, pero nadie la pide. ¿Cómo va a comenzar la noche, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más? Y cuéntame dónde está la noche, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. Sociedad de la noche, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. ¡Ay, qué se lo tiene, comienza tu día, maquillada con ti, colores, para no sirve más. Ay, yo sé que cuando solamente llora Porque el alma, tu cuerpo de mí Que brilla no resiste más No hay altidad que no me empecé a hablar Porque la sola de los besos Tengo toda realidad Ay, de cremilla Me marchaste de tu casa Con vencida Déjame a de no regresar La vida me ha guardado tus espaldas Tu partida Sigue tu recta final De marchita, de muerto y cuna Pobre que cura sin ninguna aderencia Al solarte el amor No sé que todo sea con su amor Al irse tú Tu ventura Bajando a la gracia Cuál cayó ¡Gracias por ver el video!